Amigos de YouTube sean bienvenidos a una nueva edición de PXD el podcast de Pasión por el Deporte Luis Mejías y Edgar Contreras les acompañarán el día de hoy y de inmediato vamos con los titulares Venezolanos encendidos en las grandes ligas Neymar al Real Madrid o al Barça Venezolanos la rompen en el exterior Amigos de YouTube sean bienvenidos a una nueva edición de PXD el podcast de Pasión por el Deporte De inmediato vamos a comenzar hablando de grandes ligas porque los venezolanos Señor Luis Mejías siguen encendidos en la Gran Carpa Y Miguel Cabrera que está con un buen momento ofensivo con Tintro Llegó a 473 cuadrangulares y Donalacuña también encendido con 30 Cuéntame acerca de los venezolanos que te parece esta actuación en los últimos días Tomando en cuenta que ya estamos en la recta final de las grandes ligas Si, verdaderamente que los venezolanos en esta recta final están haciendo lo mejor de sí Ya Miguel Cabrera tiene su octavo cuadrangular en las grandes ligas Ronald Acuña encaminado a hacer 30-30, 30 bases robadas, 30 cuadrangulares Una cifra realmente grandiosa para este venezolano Y ni hablar de Eduardo Escobar quien está teniendo una temporada grandiosa con los tirano en Pax de Arizona Y el cual es líder de bases de carreras impulsadas en las grandes ligas Si, una temporada de sueño para Eduardo Escobar siendo el líder ofensivo de Arizona En cuadrangulares, en carreras impulsadas como tú bien lo decías Líder en todas las grandes ligas de carreras impulsadas de Eduardo Escobar Y esto es una gran cifra para él, utiliza jugando tercero También a veces jugando en la segunda base Y ni hablar de Robert Acuña que va encaminado a hacer un 30-30 Gran temporada para el jardinero venezolano Que está siendo pieza fundamental para ese remunte que tuvo Atlanta en esta segunda mitad Y están encaminados ya a clasificadas a la post temporada Y se habla también de que varios medios de comunicación estadounidenses Dicen que Ronald Acuña puede ser 40-40, 40 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas Grandioso Y con esta temporada puede sumar votos al MVP Sabemos que no es un poco complicado con Gritian Yerich Pero Ronald Acuña ha sido pieza fundamental para Atlanta Para estar en el primer lugar Tenía uno de los mejores récords en la Liga Nacional Y están combinando esa juventud con esa experiencia que sumaron también los Reyes de Atlanta Para encaminarse a la clasificación Cambiamos de tema y hablamos ahora de Neymar En nuestro primer podcast decíamos que iba al Barça Ahora se invierte en los papeles para el Real Madrid ¿Usted cree que sea esa transacción, señor Luis Mejías? Se habla de Luka Modric, se habla de Keylor Navas Sigue millones de euros para que Neymar sea el nuevo fichaje Para Florentino Pérez y para el Real Madrid Sumándose a Eden Hazard también Si, esto sería un gran fichaje para el Real Madrid Pero este fichaje está siendo peleado en España por el Barça Ya vi que decía que Neymar de sus propias declaraciones El Real Madrid habla con argumentos Ofrece 100 millones, 5 años dentro del club Más Keylor Navas y Lucas Modric Lo que sería dos fichajes de lujo para el conjunto parisino Quien se quedaría sin su máxima estrella Pero reforzaría el medio campo y la portería Hablando de fichajes Lukaku al Inter, David Luyga al Arsenal Y muchos movimientos de último momento Giovanni Lochanzo, el argentino se va al Tottenham Que también estuvo muy cerca de fichar a Paulo Dybala Pero recordemos que el mercado se cierra primero en Inglaterra Y luego en los demás países de Europa Pero todavía pueden salir jugadores de Inglaterra hacia otros destinos Se habla también de la salida de Coutinho Hay que estar muy pendiente también de lo que puede ser Estos últimos días de fichaje Así que vamos a estar Llegará ¿Usted cree que llegará a Neymar? Al Madrid Vamos a llegar Yo creo que aún no es el momento de llegar Neymar al Real Madrid Creo que O sea, le dice que va a Barcelona No, creo que se quedará en el París en Germán O sea, no va a salir Se va a quedar con el Papá y compañía en Francia Seguimos en fútbol Pero ahora hablamos de los venezolanos en el exterior Y es que, miren Jefferson Soteldo, Joseph Martinez y Salomón Rondón Que eran jugadores del mes en sus liga En sus liga Vaya que buen comienzo para los pilotitos Luego de la Copa América Soteldo desnumbrando en Brasil Joseph Martinez ya tiene 8 partidos Si no me equivoco Consecutivo Anotando goles Ya llegó a 18 en la temporada Y Salomón Rondón no llegó 3 partidos, 3 goles, 1 asistencia De verdad que buena actividad para los venezolanos Sí, Joseph Martinez que llega a 18 tantos Es el segundo mayor guardador de la MLS Y sigue siendo la estrella del Atlanta United en los Estados Unidos Joseph Martinez Y es que es Soteldo Sigue siendo una estrella en Brasil Y lo de Salomón Rondón es lo que más impresiona Llega a China Una liga totalmente desconocida para el venezolano Y relumbra como se lo sabe hacer No, y se adaptó rápido al cambio de horario Al fútbol que se genera ya en China Acompañado de Marek Hans Y jugadores también muy conocidos Bueno, lo llevó Rafael Benítez al equipo Así que buena igualidad para los venezolanos Esperamos que sigan así en este comienzo de temporada Así que se siguen sumando Los venezolanos sumando minutos de calidad Para lo que puede ser ya pensando en las próximas eliminatorias Recordemos que también Venezuela va a jugar en septiembre Un partido vistoso en los Estados Unidos ante Colombia Así que hay que estar muy pendientes de lo que hagan los venezolanos Esta temporada en Europa En Sudamérica y también en Asia Ahora con Salomón Rondón como nuestro referente del fútbol chino Y señor Luis Mejía, antes de cerrar El Zulia Fútbol Club sigue haciendo historia El equipo venezolano en la Copa Sudamericana El día de ayer ganó 1 por 0 En el partido de ida ante Colón Vaya que está haciendo historia El equipo Zuliano puede meterse en semifinales En la Copa Sudamericana Algo que es muy importante para nuestro país Un equipo que viene trabajando muy bien Cuéntenme al respecto, señor Luis Mejía Si esta victoria del Zulia Fútbol Club Es histórica en el fútbol venezolano Y en el fútbol a nivel sudamericano Ya que es la primera victoria Que se ha desarrollado en Sudamericana Por un equipo venezolano en cuartos de final Ahora pueden llegar a semifinales Ya que tienen un pie metido en esta instancia Ya que no tienen goles de visitante Y esto los refuerza mucho Un 0-0 o hasta un 1-0 Lo puede llevar a la instancia definitiva Y además hay que tomar en cuenta Que este equipo de Zulia jugaba muy bien de visitante En la Copa Sudamericana Ha sacado resultados positivos Y esto también es importante Ha sido fuerte en casa Pero cuando va de visitante También hace un buen trabajo Así que bueno Le decimos todo el éxito al Zulia Para que pueda meterse en semifinales Entre los mejores 4 de la Copa Sudamericana Algo histórico para nuestro país Así que hay que estar muy pendiente De lo que hace el equipo del Zulia Fútbol Hola amigas de Pasión por el Deporte Les habla Dailen Solórzano Y yo les voy a decir la tridia de esta semana ¿Quién fue el último venezolano En hacer un 30-30 en las grandes líneas? La respuesta la puedes dejar en los comentarios Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba Pasión por el Deporte V en Instagram Y en Twitter Arroba Pasión por el Deporte Sin la E al final Si te gustó este video No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y recuerda que este video va a ser subido En Instagram TV también Nos vemos en un lector de última edición Chau chau